Música 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 What's the matter with me, what's the matter with me Música Escucha a tu propia voz, salva tu amor, que pasa con ti Música Antes que se vayan, si todo bien, que pasa contigo Mírate a ti mismo, enfrentalo, que pasa contigo mi hermano Ven, anímate, que pasa contigo Música 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 Música